Buenas tardes, muchas. Bienvenidos a la semana de Buki. Vamos a ver el tiempo. Muy tarde para mí, porque escucha, escucha, escucha y escucha. Pero no se dice witness, sino ni siquiera. Muy tarde nos tiene el autor de corso, como Raymond Justina. Y las 3 bonitas cosas delante. Con chapi, con tambú, con guiri, con maraca, sin tacla. Y sobra el tabini. Vienes con un poquito aquí. Ahora voy a explicar cómo nos vamos a usar tambú. Nos vamos a comenzar con el ritmo C U, después vamos a tambú. Después vamos a comparte cosas más. Sorpresa vos, sorpresa vos. Ok. Nos vamos a comenzar con el tambú. Primero cosa, el nombre tambú. ¿Vienes a qué significar? Una corsofa que tiene cinco nificaciones, es para mí, está el instrumento, llama tambú, y de dos, está el baile, ahora está el baile tambú, soy el rapaz, llama tambú, y canto, llama tambú, primero lo que nadie canta, y fiesta, llama fiesta y tambú, y por último, ¿qué comienza ustedes quieren? ¿qué comienza ustedes quieren? ¿qué comienza ustedes quieren? ¿qué comienza? ¿viste? 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 Otro vez, sin, el instrumento, el baile, el canto, la fiesta, y todo, que el ritmo, estamos en ese ritmo, como una sinistaca, y está el ritmo, llama tambú. Para que, por ejemplo, en el negro aquí puede cantar, la señora, puede cantar, y cantar, Re, mailo, canto, mailo, ahora en la corsofa no tienen esas, re, mailo, ahí, pero no sé, no sé ni así, re mailo e tanto mailo e re mailo e tanto mailo e mas a mi rami toka e estilo key e estilo como toca key e estilo de banda riba tan yama, entonces cada parte de corso tiene una manera de toca, banda riba tiene Entonces, el bando es un rafo y el bando es un rafo. El bando es un rafo que dice que es un rey milo. el primer foco siente re mai lo o e han to mai lo o e re mai lo o e han to mai lo o e se va a quitar mas punchar se va a quitar muah se va a quitar mas punta ploas pila di paribas se va a quitar mas punta el primer foco siente re mai lo o e han to mai lo o e re mai lo o e han to mai lo o e En este momento, todos los pedidos, no tienen solo supe en la jaya, no tienen solo supe en la jaya, botan juntos, entonces no forman el ritmo ahí. Entonces, para no enseñar, es mucho, para no enseñar, para no enseñar, para no enseñar, cuando toque, no estás así aquí. Funchi cututú, Funchi cututú, Funchi cututú, Funchi cututú. Ahora, me saco Funchi cututú, no tengo comida, pero es todo, si voy a comer suzú. Entonces, ahora vamos a enseñar, Funchi está, pero no tengo que comer suzú. Funchi, voy a pasar un día suco arriba de, es suzé acostumbrado, ¿verdad? Esta es una comida, pero yo intento usar Funchi cututú, Funchi cututú, Funchi cututú, esta es una clave, pero es Funchi cututú, ¿sabes? Ahora voy a comer suzú con la jaya, ¿verdad? Ahora voy a comer, ¿verdad? Esta es parte de Funchi cututú. Funchi cututú, para mí como se dice que es un tambú, Funchi cututú está en su parte de tocar chapi. Hoy en día no se toca chapi, pero para mí que no se toca chapi, no se toca todo ese sacco para mí, es sacco de agán. Y el agán aquí, voy a tocar suzú con él. Voy a tocar... Funchi cututú, pero si no se toca el palo, ¿verdad? ¿Verdad? Normalmente a gente dice que no se toca el palo, ¿verdad? ¿Cuál es el palo? Agán. ¿Me entiendes? Agán. ¿Me entiendes? Agán. Sí, eso. Agán aquí. No se toca el palo. Agán está atrás de... ¿Verdad? 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 Agán. Agán. ¿Verdad? Sí, esto es marino. ¿Verdad? Este marino muy bueno, ¿verdad? Pero si es marino, las plantas. Y el marino puede ser que nutre. ¿Verdad? O me gusta esto, ¿verdad? O mi, ¿verdad? ¿Verdad? Como he dicho, ¿verdad? Sí, que me wantan y decir para mí... Tintán, 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 ván cómo... 1, 2, 3, bang Tintang, 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 tintang Eso es lo que nos quedan, que la gente se va a hacer Chagalagala, 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 vamos a ver, bang Chagalagala, chagalagala, chagalala Ok, cuando nos vamos a ver, vamos a hacer el Tintang Y vamos a hacer el Chagalagala Vamos a ver, 1, 2, 3, bang 1, 2, 3, 4, stop Así no se puede combinar el estilo de tocar Ainda no se puede hacer, pero solamente es un chapi Si el chapi está muy bien, más lejos Se puede combinar el estilo de tocar Como las pistolas, y el chapi está muy bien Y luego, al final, el chapi está muy bien Entonces, el chapi está muy bien El chapi está muy bien, así que el chapi está muy bien La chapi está muy bien Es un chapi está muy bien El chapi está muy bien Pero no es soltanto, no es como esto. Por ejemplo, ahora si te tocamos en el mú, nosotros si te tocamos en el mú. Pero cuando tienes que decirte un bus, si te puedes tener un bus, 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 y si quieres ver, ahora tienes que tener cuidado con esto. Entonces, esto es como la gente. Pero si lo tienes que decirte, no te hablas de la múdica, o lo que es así. No te hagas la múdica. Si te asustes, tú te asustes y te vas. Si te vas a hacer esto, no te vas a hacer esto. Un, dos, tres, bang Sigue, sigue, sigue Anto por salmeme que tú vas a mirar Bang, bang, bang Bang, bang Anto, echa el sauce y pina también ahora Un, dos, tres, five, stop Sigue desarrollándose un de las chaves Así que no se combina en nuestro equipo Aquí se les da el instrumento Para gustar y usar en el neuro Esto es un vídeo ¿Qué está venido a tú? WIRI ¿Cómo entendes? WIIRI It habla mucha ele a trap Why me pregunta WIIRI Ya justo Si lo Vairi muy bien, no рpreoccu ٹ y nos hagan Lo Hago de un Vairi Si arraste nos viera Y así como El Vairi Cuando se hagan El Vairi Es Aguantado No hay más el Vairi este written es Rafa y esta Vairi con un escroofo de imán, pero se pierde el manigueto de Weary, pero el escroofo es una luz. Voy a tocar la danza del Seúl. Voy a tocar... Voy a tocar la danza del Seúl. 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 Yo veo esa danza, ahora voy a tocar Chapa y sí, cuando voy a hacer eso. O sea que ven. Entonces, no se te vaya ahora ahí. Rapidamente, nada. Es tambú. El ritmo que me gusta más tanto, desde el tambú, está... Ahora voy a tocar tambú. O sea, ahora voy a expresar por eso. ¿Vamos a ver? Por ejemplo, un cantique con mi... Unico cantique de tambú que me gusta la primera vez. Con la letra, ¿no? Con la letra, ¿no? Está... Chonamente no cuenta. Ahora voy a tocar lo que voy a tocar. Voy a tocar con el tambú que va en la canción. Ahora voy a tocar diferentes estilos. Ahora voy a tocar este estilo moderno. De mucha llena, ya venía. Es así. Chonamente no cuenta, voy a paleta marén. Chonamente no cuenta, lena, subo chonarei. Lanzan la canción con chonare de bosque. Chonarei a rabia hopi. Chonarei a rabia hopi. Chulete tem Maruca y tenga pinta, Pinta, Pintaa. Pinta, 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 Pinta pinta. Si cuero pinta, su templates pintar. Su hora vem a pintar, su hora reminds en pintar. ¿Ai? ¿Dere pintar? ¿Se entender pintar? ¿Ai? ¿Dere pintar? Sí? ¿Dere pintar? ¿Ai? ¿Dere pintar? ¿Ai? ¿Dere pintar? ¿Ai? ¿Dere pintar? ¿Ai? ¿Dere pintar? Uantinete pintar, Torea pintar, Pluta pintar, ×l dita pintar... Ahora, ya me cansé, ¿no? O sea, me llamo un spit Mere aquí Agua, no hay agua aquí ¿Qué te pasa? Esto es mucho pura Entonces, no sé cómo se tiene Dominanos Emocionan Ahora puedo tocar tambú Pinta Pinta Si, pinta Pinta Si, pinta Pinta La ni si pinta Si su boca pinta Tu boca pinta Pero mi nota cansa Entonces, me toqué tranquilo Tengo jalaros y ahora voy a tocar Bobby Tranquil Si, tranquilo, tranquilo ¿Cómo nos tengo que tocar? Bobby Tranquil Ahora, chapi En el tumbú ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es más grande? No sé De la me gusta Pero ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ahora ya toqué Este problema el público propone que que se pone ¿Cómo se hace? No, debilte Pantan tranquilo. Entonces el brito de tambú, luego voy a hacer más chaupe que voy a hacer, luego voy a hacer más chaupe que voy a hacer, luego voy a hacer tanto que no se puede hacer nada, no se puede hacer tambú, entonces voy a decir que me voy a tocar. Ahora voy a ir sentando y voy a decir, bueno, también hay un tambú de aquí, pero ahora voy a ir sentando y voy a dar un tambú también más comida picada. Ahora voy a tocar sentadústico, y esta es la chance de flor, y esta bien bien, y esta bien bien bien, y ahora voy a hacer un cero, voy a hacer un cero, voy a hacer un cero. Ahora voy a tocar con el oro, ya voy a hacer un cero. , si no me entienden cuenta voy pares en mar. Si no me entiendo cuenta, dice que yo. Pinta, 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 pina, so cuero pinta. Su nariz y me pide a tu mano y compie a tu mano. Si no me entienden cuenta voy pares en mar. Si no me entienden cuenta, di que yo. Pinta, 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 so cuero pintar. Su nanichi pintar, su rea pintar, hay rabo pintar, su ovo pintar, nanichi pintar. A.Y. Pinta. Sí, pintar. Cuando uno está concha, mami, arriba y tambú. Cuando uno está tan muy bien, puedes decir, las conchas más ruedas, porque mismo está distinguiendo cómo tambú nuevo o tambú viejo. Dijo que cada quien tiene un estilo. Cuando el estilo cambia. Si, a Sininita es parte de tambú, que es el tío que era Musabu-san, es parte de Chapi Me gusta Musabu-san también un instrumento más allá de dos meses, cuando nosotros tenemos Esta es la pinta, ¿cuál es el método? ¿Penta? ¿Me entiendes? ¡Penta! Es benta aquí No se está usando el cativo no se está usando la música de zumbi Ahora tú no entiendes la música de zumbi y estás espantado, tú no estás espantado y tú no estás viendo la música de zumbi y no estás viendo la música de zumbi Entonces lo que pasa, ahora el chón está bebiendo su café del barcón y el cativo no está viendo la música de zumbi y no está viendo la música de zumbi ¿Penta? Un cativo Tenés los báritos Seren las grandes El cativo Yo soy un animal El cativo y el cativo El cativo Entonces el cativo tiene una oportunidad de pasar MENSAJE QUE VENTA Ahora buscan todo limpioreo, ¿verdad? Sí Ok Tío te toca una cosa, entonces buscan ningún tipo ¿Qué es lo que buscan? ¿Vos? ¿No se va? Bueno, escuché ¿Buscan algún tipo de limpioreo? No No No, buscan ningún tipo de limpioreo ¿Entendés? Contabay, contabay Ya, esto Mucho que contabay Ahora, tío te toca Ahm Semana pasada, tío te toca Un school Un school mucho grande Ahora tío toca, e cosa que Okay No no tiene que sacar ¿se lo mejor? Ahora, tío te toca Esto aquí ¿Más? Tío te toca que es lo que tiene que tocar, pero después no está seguro. Pero es bien, también se me ha quedado muy bien. Pero a la noche, me está sacando mi mistake, me está sintiendo enfuizadas y me está comiendo. Yo le voy a pedir, Dios me dice, tengo dos más más, entonces ya me toca dos más, Como la gente está en venta, entonces está en baril, está ahí parado Ya está en zona de robo y dulce Vamos a intentar que dice Un venta con un baril Só un vídeo está en el barrio y está en barrio, está en zona dulce Testa Esta aquí, ¿cuál es mi? 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 Benta Ya esto Esta aquí está en venta Entonces un amigo apunta al tío Con esta aquí esta zona ¿Cuál es esto aquí? ¿Cuál es esto aquí? ¿Cuál es esto aquí? Maraca. ¿Cuál es esto? Maraca. No, Maraca. Sí, Maraca. Es Maraca aquí. Voy a tocar Maraca aquí, sobre todo que Chabelita. Chabelita, Chabelita, papi llora. Miramos ya, na honda bo tabai. Hubo fiatu na tera ibo. Vaya tu na suela. Miramos ya, pa bo volver vai bocas. ¿Cuál es esto aquí? ¿Cuál es esto? Maraca. Es Maraca. Es aquí de Maraca. Ojo no se te va a ir nada. Es aquí. Es aquí. ¿Dónde es su palo? ¿Su palo cuando baila aquí? Este aquí. Ah, no. Este aquí, este aquí. No sé qué. No sé qué. El palo aquí es que se llama campana. Es aquí donde te instrumentan de corso. No sé si fuimos en Puerto Rico. ¿Sabes? «Buenes tanto amor tú te vas a ir». Nosotros nos toca una salsa con ella. ¿Qué que pasa? Yo quiero que yo fije en que de una tumba. Si lo decimos también fije en que de una tumba. Hago hasta el ritmo combinado de una tumba. Entonces, tumba, pero lo hacemos como tumba. Vamos a seguir. 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 este aquí. Muchanán. ¿Cómo son, Aniele? ¿Abo a bailar? ¿Abo a siña Hopi? ¿Va a comprender Hopicos? ¿Aborbo para si Hopicos para ver el tiempo? Es aquí está el programa, Chávez. Tres días de semana de buque. Acorda bueno. Mañana me está guardando. ¡Gracias!